Estamos con el candidato de la lista 15.003B del Partido Nacional, Luis Alberto Coitinho, candidato a la Alcaldía del Municipio de Bichadero. Buenas tardes, Luis Alberto. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes, Hilario. Buenas tardes a la teleaudiencia. Estamos aquí emprendiendo un camino nuevo. Primero, tengo que agradecer en primer lugar a los compañeros de la 15.003, quienes en diversas reuniones previas me eligieron como candidato para representarlos en esta elección del municipio de Bichadero, el cual me llena de satisfacción y orgullo que me hayan dado esta oportunidad. Muy bien, ya explicando cómo llegó, queremos saber un poco también acerca de las propuestas, cómo va a trabajar en su periodo. Bien, las propuestas las tenemos prácticamente hechas desde el año 2010 para acá. Las tenemos todas escritas. Se han venido cumpliendo en estos 10 años de gestión del alcalde, Carlos Né Romero. Se han venido cumpliendo muchas de ellas, con mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Nosotros vamos a salir a la cancha a defender la gestión, porque entendemos que venga el alcalde que venga del partido que sea, va a ser muy difícil igualar la gestión de Carlos Né Romero, porque él le ha puesto mucho trabajo, mucha dedicación, que hay que reconocerlo. Y trataremos de imitarlo en lo que podamos y creo que va a ser de gran ayuda contar con él para asesorarnos y hacer el nexo, aprovechando la oportunidad que somos, el partido nacional, el gobierno, vamos a tener a través de la línea de unidos, vamos a tener al economista Sergio Botana, vecino acá de Cerro Largo, al cual le tenemos mucha fe y mucha confianza que nos va a representar y nos va a defender bien el interior. Tenemos a Luis Alberto Heber, hoy ministro de Transporte y Obras Públicas, o sea que por ese lado tenemos la esperanza que alguna obra grande va a llegar a Bichadero, como la Ruta 6, como el gimnasio para Bichadero, que ya está aprobado, reaprobado, ya están los recursos, están los planos, el municipio tiene el plano, tiene el terreno pronto, falta solo que el gobierno departamental se ponga las pilas, llame a la licitación y se pueda empezar con la construcción de la obra. Muy bien, o sea, más allá de completar, de seguir las obras ya que se vienen llevando a cabo en estos 10 años, ¿no? 10 años de gestión. 10 años de gestión, o sea, ¿hay algo más que no se haya hecho todavía, que no se haya pensado? Falta, falta mucho. Por ejemplo, acabo de decir lo del gimnasio, que es una, es un, para que tengas una idea, el gimnasio comenzó a hablar, a hablarse en gimnasio en Bichadero en el año 90-91, cuando en el gobierno de don Martín Pader, que Carlos Ney salió como presidente de la Junta, yo era el secretario, ahí se comenzó a hablar en la plaza pública y el gimnasio para Bichadero. Hicimos toda la gestión en ese periodo, don Martín, y conseguimos algo muy importante, que fue el terreno en comodato con el Ministerio del Interior. para hoy, 20 años después, que vuelve Carlos Ney, 25 años, vuelve Carlos Ney a reflotar el proyecto y que podamos contar con la plaza pública. Nos está faltando el gimnasio, cosa que tenemos el terreno, tenemos los planos y tenemos el rubro. Falta un poquito de que el gobierno departamental, que está firmado en un compromiso de gestión, es el encargado que tiene que llamar a licitación y adjudicar la obra, y sería lo que estaría faltando. Y está firmado. Todo lo que yo te pueda decir, Samuel, quiero recalcar que no me voy a apartar ni una coma ni un punto de lo que está escrito y firmado. Si algún ciudadano de Bechadero quiere interiorizarse de todos los proyectos durante estos 10 años de gestión, está todo documentado y firmado. O sea que no tenemos como que nos digan que estamos faltando con la verdad. Está todo documentado y firmado por tanto autoridades departamentales como las del municipio. Ahí está. O sea, abriendo un paréntesis de lo que estamos hablando, estamos hablando de proyectos, estamos hablando de obras que ya fueron concretadas, otras que aún están en el papel. Pero abriendo un paréntesis en todo esto, tú como siguiendo la línea de Carlos Ney, el actual alcalde de Bechadero, ¿dificulta un poquito tener una alcaldía de un partido o una intendencia de otro partido? No. No debería dificultar. Porque acá tengo un ejemplo claro, que es el alcalde de Guichón, de Guichón, perdón, de Baltasar Brun, es un reportaje del periódico de Guichón. El alcalde de Baltasar Brun nos explica muy claramente cómo él logró, siendo del Partido Nacional, en el primer periodo la intendenta de Artigas era del Frente Amplio, pero, sin embargo, llegaron a un acuerdo y administraron los recursos y los fondos del municipio de Baltasar Brun, lo administró el municipio. La intendencia se lo dejaba, todos los recursos que recaudaba el municipio se lo dejaba para que... Lo mismo ocurre acá, muy cerquita de acá, en el municipio de Vergara, donde hay una aprobación por parte de la Junta Departamental de 33, que los recursos que recauda el municipio se queden con ellos y los utilice y los redistribuya el municipio. Además de todos los fondos que vienen a través de los FDI, que es el Fondo de Desarrollo del Interior, y los fondos de incentivo para la gestión de los municipios. O sea que los municipios tienen su autonomía, lo que hay que ponerla es en práctica, es la famosa descentralización, que yo creo que acá en Rivera Falta no ha llegado, porque si hablamos de descentralización, podemos hablar de Cerro Largo, que comenzó con nueve municipios y hoy tiene doce, Rivera se mantiene en los tres, que podría ya muy bien ser La Puente y Las Flores, podrían haber pasado a municipio, pero lo que pasa es que el gobierno departamental corre el riesgo de que tenga que dividir la torta en más pedazos. Más allá de los ejemplos que has puesto, quiere decir que en Rivera no pasaría como pasa en Artigas, como pasa en 33. No pasa, lamentablemente no pasa. Nosotros tenemos, por medio de los fondos de incentivo de gestión municipal, tenemos los literales A, B y C, que deberían, el literal A es para, son algo de 110 mil pesos, que les llega a todos los municipios del país, en la misma cantidad, para gastos de funcionamiento. Yo te estuve ahora mostrando fuera de cama la documentación, donde por ejemplo, el municipio de Bichadero, por unanimidad, aprueba ante el problema que estaba viviendo el fútbol local, que estaba teniendo pérdida los cuadros, y todos sabemos lo que es costoso mantener, el consejo, por unanimidad, aprobó que de ese recurso de literal A se volcara el pago de los jueces para la disputa del campeonato local. Hasta el momento no hemos tenido respuesta positiva. O sea que el dinero está, falta la buena voluntad del gobierno departamental de volcarlos. Por otro lado, la Casa de Residentes de Bichadero también nos hizo una nota al consejo, donde solicitó que se le podía colaborar con el alquiler de la casa, que es algo que cumple una función social, la Casa de Residentes y Amigos de Bichadero en Rivera. El consejo aprobó por unanimidad que se le volcara parte de ese dinero, del rubro de literal A, se lo volcara al alquiler de la casa, tampoco fue tenido en cuenta. O sea, el ejemplo que yo pongo es cuando el hijo trabaja, gana su jornal, y el que decide lo que hace con la plata es el padre. Yo creo que ahí la ley tiene que apretar un poquito más, que la esperanza que tenemos ahora es que tenemos a María de Lima, que fue una alcaldesa de Colonia, y que hoy es la coordinadora de los proyectos de los municipios. Por otro lado, tenemos los fondos directos, que son directos del municipio, cuando se arma el quinqueño departamental, nosotros mandamos un quinqueño, la Intendencia manda el quinqueño de la Intendencia y de los tres municipios. Nosotros tenemos un programa dentro del quinqueño departamental, que es el 108. Después que se ha aprobado el quinqueño, lo que está dentro del 108 es nuestro. La plata que está aprobada y las obras que están aprobadas son del municipio, no es del gobierno departamental. Todas las obras que se han hecho en el municipio son financiadas con dinero que están dentro del programa 108 como de los fondos que vienen del OPP. Y la prueba yo te mostraba acá que hasta los litros de bitumen, los litros de 7.200 litros de asfalto MC1, 5.940 litros de asfalto RC2, que fueron lo que se hicieron, esto todo va descontado del programa 108, que es plata del municipio. O sea que si vamos a hablar quién hizo la obra, el municipio. Quién administró y administró mal la obra fue el gobierno departamental. Y digo administró mal, es una crítica constructiva. Administró mal porque no podemos estar haciendo la obra dos, tres veces las mismas calles. Acá hay que hacer una obra de calidad, gastar y gastar bien. Porque creo que ya es hora de que tendríamos que haber avanzado de 18 de julio hacia el oeste y sin embargo no hemos logrado cruzar 18 de julio con el asfalto. ¿Por qué? Porque tuvimos que hacer 18 de julio dos o tres veces, tuvimos que hacer Boulevard Artigas dos o tres veces. El tránsito pesado se lo ha hecho a nuevo y hace tres meses se lo hizo y ya está deshecho. O sea que hay que volverlo a hacer, o sea que estamos gastando mal. Pero no el municipio, el que administra la plata. weren al asfalto es un comentario.